¡Tanta tener mi propia piscina! ¡Mírame! ¡Estoy nadando! ¡Uf! Eso fue un trabajo duro. Debería tomármelo con calma. Hace mucho calor. Necesito refrescarme. Aquí tienes, señorita. ¿Es una broma? ¿Qué es eso? Es agua. ¿Tío? Tenemos un problema. Quiero una bebida refrescante. Estoy en ello. ¡Nana! Betty se merece el mejor y el más fresco jugo de naranja. Imagina si le sirven agua. No te preocupes, Betty. Esto es ridículo. Aquí tienes, señorita. ¡Qué tomó tanto tiempo! Se lo diré a mami. El servicio es horrible. Pero está interesante. Veamos, ¿pasa algo por aquí? ¡Oh, guau! ¡Es tan hermosa! Me pide que vaya para allá. Muy bien, sí que entraré. Hola, ¿qué tal todo? ¿Ah? ¡Uy! ¡Qué diablos! ¡Me cerró! Ok, seré aún más genial. ¡Las lagartijas son difíciles! Ay, ¿otra vez? Eso fue duro y no estaba impresionada. ¿Y si levanto peso muerto? ¿Piensa que eso es genial? ¡El sol es tan brillante ahora! ¡No! ¡Paraguas, no! ¡Tengo que lucirme! Oye, tengo este pop-it. ¿En serio? ¡Es un pop-it de corazón rosa! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Eso fue un shock. ¿Se dio cuenta? Me está dando mucha hambre ahora. Le vendría bien un bocadillo. ¿Ah? ¡Oigan! Creo que sé qué puedo hacer. Muy bien, tengo el pop-it. Y ahora le pondré dulces. Sigue chocolate derretido. Mira qué bien llena el molde. A llenar todo con el chocolate. Sigue en las últimas filas. Y ahora el final. ¡Perfecto! Pondré un palito al chocolate. Y dejaré que se fije. ¡Bien! Oye, te traje una botana. ¿En serio? ¡Guau! ¡Toma asiento! No puedo creer que lo hicieras para mí. ¡Eres tan dulce! Sí, es bueno. Me alegra. Fue más difícil de lo que parece. Pero mis músculos ayudaron. ¿Un poco de ketchup? ¡Listo! ¡Hola, mamá! Cariño. Espero que tengas un gran día en la escuela. Te hice unos hot dogs. ¡Oh, gracias, mamá! Déjame guardártelos. Tal vez si los giro así... ¡Deben entrar! Ah, mamá. Mejor olvídalo. No puedo hacerlo. No importa. Compraré algo en la escuela. ¡Alto! ¡Vuelve aquí! Te hice un almuerzo nutritivo y vas a llevártelo. ¡Lo tengo! ¡Ajá! Esta bolsa de basura es ideal. ¡Qué tonta! Mejor la bolsa con cierre. ¡Entra ahí, pequeño! Aquí tienes, cariño. No voy a comer eso. ¿Por qué no? Oh, ya entiendo. Arruine tu almuerzo. A menos que... Esta pala para pasteles me ayudará. Calienta el borde con un encendedor. Toma una bolsa con cierre y pasa la pala por el medio para crear dos bolsas. ¡Perfectas para hot dogs! ¡Buen apetit! ¡Deliciosos! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, este lugar es un desastre! ¡Hay cosas de la fiesta por doquier! ¡Y platos sucios! ¡Sí! ¿Piedra, papel o tijeras a ver quién limpiar? ¡Sí! ¡Papel vence a piedra! ¡Yo gané! ¡Ay, bien! ¡Anotaré lo que debo hacer! Hay bolsas y cosas que la gente olvidó. Y la basura y la comida. Por aquí tenemos el fregadero lleno de platos sucios. ¡Oye, mira! ¡Un paraguas! ¡Wow! ¡Cuántos pop-its! Deberás recogerlos también. Toma, agárralo. ¡Oh, eso es mucho! ¿Por dónde empezar? Espera, ¿qué dicen estas notas? ¡Ay, no está organizado! ¿Y por qué hay tantos pop-its aquí? ¡Un segundo! ¡Tengo una buena idea! Voy a cortarlo y quitar esta fila. ¡Ven pistola de pegamento! ¡Pondré una línea justo aquí! Y pego la fila de pop-it. ¡Perfecto! ¡Eso quería! Pondré esto a la puerta. Y luego la lista de control. ¡Bien! ¡A trabajar! Empezaré con lo peor. Los platos. ¡Bien! ¡Lindo y brillante! ¡Ya está! Ahora pulso el pop-it. ¡A recoger la basura! ¡Sí! ¡Las tazas y pop-its listos! ¡Wow! ¡Quedan los sombreros de fiesta! ¡Terminé con los popotes y calcetines! ¡Ah! ¡Una cocina limpia y bonita! ¡Mamá, mira eso! ¡Qué cosa, hija! ¡Wii! ¡Este jugo es rico! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Tengo que ir a buscar otro! ¡Vamos, mamá! ¡Ok! ¡Pero seamos rápidas! ¡Ah! ¡Es agradable sentarse y relajarse! ¡La caja de jugo realmente está vacía! ¡Tenía ganas de probarlo! ¡No importa, cariño! ¡Tal vez pueda ayudar! ¡Tengo un poco de agua! ¡El agua es aburrida! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya sé! ¡Tengo un poco de jarabe de fresa! ¡Puedo agregar esto al agua! ¡Que Annie no lo vea! ¡Esto debería ser suficiente! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Quiero jugo! ¡Lo intenté! ¡La vida es tan cruel! ¡Espera! ¡Creo que sé qué hacer! ¡Puedo usar esta caja de jugo! ¡La cortaré por la mitad! ¡Luego pondré el agua adentro! ¡Annie nunca lo sabrá! ¡Quedó lo suficientemente bien! ¡Annie, esto es para ti! ¿En serio? ¡Esto es genial! ¡Gracias, mamá! ¡No hay problema, cariño! ¡Qué difícil dormir cuando soy así de grande! ¡Cariño, ¿estás despierto? ¿Qué sucede, querida? ¿Puedes darme algo de comer? ¡Los bebés y yo tenemos hambre! ¡Está bien! ¡Te traje un bocadillo! ¡Muchas gracias! ¡Te traje surtido! ¡No quiero nada de eso! ¡Ya sé! ¡Consigue un poco de esta fruta! ¿Fruta? ¿Pero has visto la hora? ¡Son las 3 de la mañana! ¡Oh, pero hazlo por mí y por los bebés! Ni siquiera estoy seguro de adónde ir. Veamos. ¡Oh, no! ¡Están cerrados! ¡Oh, allí también! ¡Oh, de acuerdo! ¡Lo tomaré en mis propias manos! ¡No, perdí el tren! ¡Espera! ¡Tengo una mejor idea! ¡Ah! ¡El avión es la única forma de viajar! Bueno, hora de encontrar la fruta. Tiene que haber algo por aquí en alguna parte. ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ven aquí, fruta deliciosa! ¡En el frasco ahora! ¡No puedo creer que lo hice! ¡Volví! ¡Y tengo la fruta! ¡Cariño, despierta! ¡La fruta! ¡La fruta! ¡Ah! ¡Ya no quiero eso! ¡Se comió todo lo demás que le traje! ¡Pero viaje tan lejos! ¡Es que no es justo! ¡Creo que tengo hambre! ¡Cariño, despierta! ¡Estoy teniendo dificultades para dormir! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Intenta ponerte cómoda! ¿Te gusta esta flor? ¿O quizás música en vivo? ¿Qué tal este divertido pollo? ¡Tengo un papel higiénico bonito! ¡Mira! ¡Un montón de dinero en efectivo! ¡De acuerdo! ¡Es hora de los besos pesados! ¡Un cachorro! ¡Sí! ¡Un cachorro! ¡Era lo que quería! ¡Gracias, cariño! ¡Adelante! ¡Vuelve a dormir! ¡Qué bonito! ¡La escuela es muy divertida! ¡Qué aburrido! ¡Bien! ¡Pongan atención! ¡El examen de hoy es sobre la palabra... ¡CEBRA! ¡Quiero que la escriban 20 veces! ¿De acuerdo? ¡Ok! ¡Aquí están sus exámenes! ¡Maestra, maestra! ¡Yo sé escribir CEBRA! ¡Aquí tienes! ¡Quiero ver quién es más rápida! ¡Yo! ¡Yo! ¡Amo los exámenes! ¡C-E-B-R-A! ¡Zebra! ¡Me pregunto cuál será el próximo examen! ¡Hm! ¡C! ¿Qué sigue? ¡Esto es difícil! ¡Ja, ja! ¡Eres muy lenta! ¿Qué debo hacer? ¡Hm! ¡Creo que eso está mal! ¡Me tomaré mi tiempo! ¡Esta manzana luce bien! ¡No puedo hacer esto! ¡Hm! ¡Esto lo hará más fácil! ¡Si uso bolígrafos y cinta! ¡Sí! ¡Esto servirá! ¡Toma un poco de cinta! ¡Apoya los bolígrafos sobre la cinta! ¡Así! ¡Dobla para asegurar los bolígrafos! ¡Agrega cinta a la base de los bolígrafos! ¡Ahora puedo escribir más rápido! ¡Esto ahorra mucho tiempo! ¿Casi listo? ¡Qué manzana tan crujiente! ¿Qué tal todo, perdedora? ¡No! ¡No es justo! ¿Por qué como una manzana? ¡Rápido! ¡Zebra! ¡Debo escribir! ¡Ah, creo que terminé! ¡Maestra! ¡Mira y termina primero! ¡Vaya! ¡Así que eres inteligente! ¡Buen trabajo! ¡Pero yo soy más rápida! ¡No es justo! ¡Aquí tienes tus bolígrafos! ¡Serán muy útiles! ¡Aquí tienes el próximo! ¡Es mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pequeños zapatos de bebé! ¡Es la cosa más linda! ¡Oye! ¡Aquí está mi regalo! ¡Oh, vaya! ¡Son adorables! ¡Mira estas pequeñas pijamas! ¡Hola! ¡Te traje esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Una tostada! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Bueno, es hora de averiguar si es niño o niña! ¡Lo puedo esperar! ¡Vamos, aquí voy! ¡Oh, globo equivocado! ¡De acuerdo! ¡La segunda es la vencida! ¡Aún sin respuesta! ¡Oye, quizás esto nos ayude! ¡No! ¡Todavía nada! ¡Oh, espera! ¡Apuesto que sabré si corto el pastel! ¡Pero, ¿dónde está el pastel? ¡Oh, deberían probar el pastel! ¡Está genial! ¡El glaseado azul está increíble! ¡Oigan, ¿qué sucede? ¿Por qué todos me miran así? ¡Oh, vaya! ¡Es un niño! ¡Bueno, ella tiene razón! ¡Es un niño! ¡Huelen tan bien! ¡Esta blusa no huele tan bien! ¡Oh, lo siento, Betty! ¿Bien? ¡Tomaré esta ropa sucia! ¡Hola! ¡Rosas! ¡Seguro huelen bien! ¡Huelen horrible! ¡Vomitaré! ¡Dame ese balde! ¡Mi cubo de ropa sucia! ¡Qué asco! ¡Detergente de ropa! ¡Déjame oler! ¡Huele mucho mejor que esas rosas asquerosas! ¡Tu nariz de embarazo se volvió un poco ridícula! ¡Lavaré esta ropa en otra ocasión! ¡Tan limpio, tan fresco! ¡Oh, después de ti! ¡Oh, después de ti! Espero que no tarde ¡Será mejor que me retoque el maquillaje! ¡Casi termina, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan dulce! Solo tengo que dejar de pensar en el baño ¡Debería ser una cantante! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cuánto tiempo estará allí! ¡Me gusta esta camisa! ¡Sí! ¡Está afuera gracias al cielo! ¡Oh, necesito usar el baño! ¡Pero pasa adelante! ¡Ah! ¡Qué lindo día hacia afuera! ¡Oh, no! ¡Necesito usar el baño! ¡Disculpe! ¡Entraré aquí! ¡No! ¡Necesitamos usar el baño! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Oh, no! ¡Qué embarazoso! ¡Oh! ¡Dedos de sus pies! ¡Mi barriga se interpone! ¡Oh, por supuesto! ¡No se preocupen! Tengo algunos otros ejercicios para hacer. ¡Esta stop! ¡Rebotar sobre la pelota y respirar profundo! ¡Bien! ¡Ahora pruébenlo! ¡Oh! ¡La pelota rebota mucho! ¡Más despacio! ¡Tranquila! ¡Respiración profunda! ¡Respiración profunda! ¡De acuerdo! ¡Puedo hacer eso! ¡Esta clase es genial! ¡No me siento cansada! ¡No olvides respirar! ¡Oh, sí! ¡Buen trabajo! ¡Bajo! ¡Bien! ¡Pasemos al siguiente ejercicio! ¡Un puente de pie! ¡Realmente estirará sus piernas! ¿Creen que pueden hacerlo? ¡No se presionen! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Intenta mantener las piernas rectas! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué olor! ¡Tenemos que acondicionar esta área de inmediato! ¡No sé si tengo suficientes hierbas! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Creo que eso funcionó! ¡Bien! ¡Pueden parar ahora! ¡Ahora vamos a acostarnos! ¡Muy bien, señoras! ¡Sus espaldas deben estar realineadas! ¡Ahora siéntense e inclínense ante lo divino! ¡Mamaste! ¡Mamaste! ¡Mamaste estar relajada y cálida! ¡Oh! ¡Mi rasuradora! ¿Debería afeitarme las piernas? ¡Sí, debería! ¡Bien, pierna! ¡Sube! ¡Todo es difícil cuando estás embarazada! ¡Sólo tomaré la crema de afeitar! ¡Te tengo! ¡Useré mucho porque mis piernas son peludas! ¡No puedo alcanzar mis tobillos! Bueno, seré creativa. Debo estirarme tanto como pueda. Bueno, esto parece funcionar. O algo así. ¡Wow! ¡Eso requirió mucho! Bueno, al menos ya está. Ahora solo me levanto. Bien, a cambiar mis pantuflas por zapatos. Los calzadores son lo mejor para embarazadas. ¡Zapatos puestos! ¡Ugh! ¡Se ven mis tobillos peludos! Bien, a ocultarlos con mis calcetines. ¡Perfecto! ¡Lista para salir! Esta es mi casa. Vaya, es enorme. Lo sé, siéntate. ¡Wow! ¡Tienes tantos juguetes! ¡Y mucho dinero! ¿Qué tienes tú? No es tan impresionante. ¿Es todo? Sí. Este es mi mono. ¡Buah! ¡Mira todos esos bolsos! ¡Eres tan afortunada! ¡Son asombrosos! ¡Wow! Sí, necesito un bolso nuevo todos los días. Quiero verlos más de cerca. Nunca había visto tantos bolsos. ¡Son tan bonitos! ¡Oh! ¡Mira este! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Dame eso! ¡Es muy caro! ¡Mira estas sucias huellas dactilares! Yo solo tengo esta bolsa de plástico. Nunca tengo cosas bonitas. ¡Oh! ¡Me pregunto qué hay en esa caja! ¿A dónde vas ahora? ¡Mira todas esas cosas geniales! ¡Esa es solo basura! ¡Mmm! Podría usar esta caja. ¡Dame un minuto! ¡Mira mi bolso nuevo! ¡Oh! ¡Me encanta! ¿De dónde lo sacaste? ¡Tengo que tenerlo! ¡Tómalo! ¡Dios mío! ¡Este es lo mejor! ¡Es mi nuevo favorito! ¡Muchas gracias! Tal vez podríamos hacer un intercambio. Mmm... Debería haber sabido que había una trampa. Supongo que es justo. Pero no estoy feliz. Aquí, puedes tomar este. ¿De verdad? Es tuyo. De todos modos, tengo esto. No cabe en el estante. He cambiado de opinión. Annie, recién estaba justo aquí. Mi cabello brille. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mira este mensaje! ¡Oh, Betty! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué va a romper conmigo? ¡Éramos tan felices juntos! ¡Oh, no! Debo usar el baño. ¿Y ni siquiera podía llamarme? ¿Tenía que romper por escrito? Eso es muy triste, pero dame un segundo. ¡Estoy tan enojada con él! Así es, Betty. ¡Desahógate! ¿Y rompió conmigo un sábado? ¿Quién hace eso? Betty, debo hacer pis. ¡Ya vuelvo! ¿Por qué todos me dejan? ¡Oh, pobre Betty! Se ve tan triste. ¡No! ¿Debo hacer pis de nuevo? ¡Suficiente! ¡Betty, ven conmigo al baño! ¡Te quedas aquí y sigues hablando! ¡Sí, Betty! ¡Eso fue terrible de su parte! ¡Oh, Betty! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¿Qué? ¡Nada está mejor! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Digo que te mereces algo mejor! ¡Tienes razón! ¡Sí, estuvo furiosa por un tiempo! ¡Oh! ¡Te llamaré luego! ¡Mi barriga es tan grande! ¡Será difícil! ¡Tal vez las tomes y me siento en el sofá! ¡No puedo estirarme lo suficiente! ¡Tal vez con ambas manos a la vez! ¡Oh! ¡Odio esto! ¡Oh! Mis dedos me dan una idea. Volveré por ustedes auriculares. ¡Así es! ¡Ahora tengo una garra! ¡Ahora sí los levantaré! ¡Sí! ¡Los tengo! ¡Les dije que los alcanzaría! ¡Espera! ¿Qué pasó con el sol? ¡Alto ahí! ¡No sabía que teníamos mascota! ¡Ay! ¡Qué esponjosa está! ¡Pareces con sed! ¡Toma leche fría! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Tómala! ¡No estás de buen humor hoy, eh! ¡Es mejor que nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan adorable! ¡Vuelvo enseguida! ¡Cariño! ¡Alguien quiere conocerte! ¡Tu primer gatito! ¡Ponle el nombre que quieras! ¡Es adoptado como tú! ¡Disfruta, cariño! ¡Todo luce genial! ¿Qué tal un postre dulce? ¡Realmente amo este lugar! ¿Hay algo que no tengan? ¡Es increíble! ¡Esto se ve maravilloso! ¿Seguros? ¡Esto tiene slime! ¡No puedo comer esto! ¡Son algas! ¡No! ¡No quiero tocarlo! ¡Huele como el océano! ¿Quién es él? ¡Tiene una hamburguesa! ¡Sí! ¡Quiero eso! ¿Ah? ¡Esto es divertido! ¡Si tú lo dices! ¡Mi visión regresa! ¡Justo lo que ordenó Richard! ¡Oh, vaya! ¡Nunca he comido papas fritas! ¡Qué comida más interesante! ¿Qué es comida rápida? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Pediremos dos más, por favor! ¡Ay! ¡Hoy hace mucho calor! ¡Sí que quiero broncear mis piernas! ¡Sí, relajante! ¡Pero también quiero ver algunos videos! ¡Oh! ¡Cuánto sol! ¡No veo mi pantalla! ¿Qué pasa? ¡No veo nada! ¡Me pierdo el video! ¿Qué haces? Toma, los usarás más que yo ¡Genial! ¡Gracias! ¡Esto ayudará! ¡Ah! De hecho, esto no ayuda ¡El sol sigue demasiado brillante! Debo proyectarle una sombra al teléfono ¿Qué demonios es eso? ¡Diablos! ¡Esta sandalia no funciona! ¡Oh! ¡Mira a ese tipo haciendo yoga! ¡Gran equilibrio! ¡Oye! ¡Eso me da una idea! ¡Tomaré esto! ¡Matanga! Oye, tengo una solución para tu problema Corto esta forma de la colchoneta Usaré un pincho de madera para hacer un hoyo ¡Listo! ¡Servirá! Ahora las gafas de sol Las deslizo por los agujeros ¡Bien funciona! Y ahora sobre los lentes ¡Perfecto! Muy bien, aquí tienes ¡Inténtalo! Se ven raros, pero bueno ¡Wow! ¡Genial! ¡Puedo ver mi pantalla! ¡Eres una genio! ¡Pues por siempre! ¡Es tan lindo! ¡Podría verlos durante horas! Cariño, ¿qué estás viendo? El perfil de Kevin otra vez, ¿eh? ¡Oh, cariño! ¿Qué pasa? ¡Tarán! ¡Encontré a Kevin! Sí, realmente soy yo ¿Quieres ser mi amiga? Toma Oí que te gusta el chocolate Pero antes, un TikTok ¡Sígueme! Esto será viral ¡Gran baile, chica! ¡Eso fue increíble, cariño! ¿Te diviertes, querida? ¡Ah, la pelota! Está bajo el sofá Aquí está sucio ¿Qué son estas migajas? Queda una cosa por hacer Alguien tiene que limpiar Voy a proteger mis manos ¿Sigues allí? ¡Ah! ¡No tienes que limpiar eso! ¡Contratamos gente para hacer eso! ¿Ha llamado, señor? Elegante, ¿no es así? Me pregunto para qué es esto ¡Es hora de averiguarlo! ¡Mis colores favoritos! Usaré mis dedos Es más suave de lo que pensaba Se ve bien hasta ahora ¡Guau! Veamos para qué es esto Pensándolo bien ¡Esto sabe horrible! Mejor olvidémoslo Mira, me parezco a ti ahora ¡Mi maquillaje! ¿Estoy en problemas? ¡Lo siento! Mira mis cosas Costaron más de 200 dólares Yo solo... ¿Cómo pudo hacerlo? Sabía que no duraría mucho Pues de vuelta a la vida en la basura Me gustó mucho estar aquí Y la comida fue estupenda Pero ellos fueron lo mejor ¡No puedo irme! ¿Cariño? Lamento mucho lo que hice ¿Puedes perdonarme? Todos cometemos errores Pero siempre te amaremos